Mira esto. Ropa de niño. Diseño de trenes. Podría ser la pijama de Nikki. El equipo sigue encendido. Y miren estos DVDs. Son nuevos. Ni siquiera los han abierto. Sí, pero hay uno dentro todavía. Mira. Se ven muy bonitas. Desde la semana pasada. Bien, ya están. Listas. De acuerdo, vamos. ¿Están listas? Acción. Adelante, Estela. Soy Estela. Tengo nueve. Soy Madison. Tienes siete años. ¿Quieres jugar con nosotros? Háblales de tu juego hermano. Ven aquí. Miquel.